Como ustedes sabrán, tras darse a conocer los importantes avances en materia turística en los últimos años, esta noche nos honra con su presencia aquí en el estudio, el secretario de Fomento Turístico del Gobierno del Estado, Saúl Ancona. Bienvenido, secretario. Un gusto saludarle. Muchas gracias, Antonio. Al contrario, es un placer estar contigo y con todos los televidentes. El domingo, algo de lo que más presumió el gobernador durante ese tercer informe es lo que se ha hecho en materia turística. Bueno, sin duda alguna, el turismo ha tenido un buen avance, ha tenido buenos resultados en estos tres años de la administración de Rolando Zapata. Lo que hemos hecho fue ir construyendo precisamente nuevas políticas, estrategias y acciones que fueran acorde a la competencia nacional e internacional. Necesitábamos darle una nueva cara al turismo en Yucatán, una nueva forma de presentar la oferta, de cómo comercializar el destino. Y bueno, lo hicimos de la mano, de manera muy conjunta, muy cercana con la iniciativa privada y yo creo que los resultados están a la vista. ¿Cómo se vende Yucatán ante los ojos del mundo? Mira, se vende como un destino diverso, diversificado. Un destino que se presta para los deportes, turismo de deportes, turismo de romance, por supuesto, turismo de congresos y convenciones, sin lugar a dudas, el turismo cultural, el turismo de naturaleza y el turismo médico últimamente. Entonces, esos son los grandes pilares que ponemos en la mesa de las negociaciones cuando hablamos de turismo y lo presentamos a nivel nacional e internacional. El año pasado se logró mediante gestiones que tú hiciste mucha conectividad con otras partes del mundo, más salidas de vuelos. Sí, era el momento adecuado. Tuvimos dos años aproximadamente para poder ir negociando, para poder ir buscando a los grandes actores de la industria turística internacional. Dos años nos llevó la negociación para el vuelo a Italia, año y medio más o menos para el vuelo de Canadá, para el vuelo regional a Tuxtla Gutiérrez, también nos llevó un poco menos tiempo el vuelo de Belice, pero era lo que nos pusimos y proyectamos desde el inicio de la administración. Teníamos que sentar las bases, los cimientos, para que a partir de este tercer año de gobierno podamos sacarle mayor provecho. Vienen muchos retos, pero vienen muchas oportunidades de inversión turística como no ha habido en los últimos quizá 20 años y de aquí para adelante. Entonces los retos son muy grandes, son muy fuertes. No sabemos cómo esté la situación económica global. Hay cierta incertidumbre, pero en materia turística yo creo que tenemos que sacarle ventaja precisamente a las situaciones del mundo y de México también. Y hablando de retos, me imagino que uno de los más grandes o principales es garantizar los asientos llenos de los vuelos, el cupo en los hoteles también. Sí, definitivamente. Nuestros grandes socios son las líneas aéreas, nuestros grandes clientes son los hoteleros, es el sector turístico. Tenemos que trabajarlo bajo un perfil de atención a clientes, tenemos que buscar esas estrategias, esas acciones. Nosotros ya vamos a empezar a trabajar con las líneas aéreas en general, ya nos reunimos en un principio con Aeroméxico, tenemos la próxima semana una reunión aquí en Cancún con la gente de Blue Panorama de Italia, porque sí necesitamos garantizarlo. Tenemos una obra monumental de 1.200 millones de pesos que hace el Centro Internacional de Congresos, tenemos que llenarlo, tenemos que promoverlo y no lo podemos hacer juntos. El gobernador lo decía muy claro el martes pasado y lo reiteraba en su informe de gobierno, tenemos que ir de la mano juntamente, le invitaba a los empresarios a que se sumaran este gran ecosistema en la avenida Cupules, la avenida Colón, inclusive Pérez Ponce, el paseo de Montejo, la calle 60 y la 62, va también a permitir detonar toda una parte económica, comercial, de servicios, turística y bueno, tenemos que hacerlo juntos por Yucatán. ¿Cómo garantizar este crecimiento? El domingo el gobernador comentaba que este 2016 es un año difícil, tal vez económicamente, pero no imposible para alcanzar los logros. No imposible, tenemos que enfocar las baterías precisamente a cuáles son las prioridades, tenemos que estar atentos a esos cambios, el deslizamiento del peso, sin duda alguna no, como decía Enrique de la Madrid Cordero, que también nos reunimos con él el domingo, sin duda alguna no es lo mejor, lo más viable para el país y para los mexicanos, pero tenemos que sacarle provecho y dos grandes industrias son las que le sacan provecho, las exportaciones y el turismo, nos volvemos más competitivos, se vuelve un destino más barato en términos generales para México y hay que sacarle provecho. Segundo, estar muy atentos para ir cambiando las políticas, las estrategias y las acciones, porque conforme se vayan dando estas situaciones complejas, como decía el señor gobernador, tendremos que ir reorientando precisamente las acciones, siempre buscando una rentabilidad, un retorno de inversión, como les gusta que hablemos los empresarios y sobre todo que podamos tener una derrama económica adecuada y una generación de empleos que se mantenga. Me gusta que se ha trabajado en varios frentes, se ha trabajado vía aérea, vía terrestre y también a través del mar. Por todos los frentes, las puertas de Yucatán están abiertas. Estamos en todos los frentes, estamos trabajando ya en un proyecto muy ambicioso en el 2017, precisamente una de las vías, la vía marítima. Queremos tener aquí un gran evento con todas las líneas navieras, vamos a ver si lo logramos. Lo estamos haciendo en coordinación con el API, con la Administración Portuaria Integral y bueno, esto nos permitirá para ver más adelante, ya con una visión de Estado, visión de Yucatán. Quizá no veamos los resultados, si logramos esta reunión en el 2017, una reunión internacional, no lo veamos nosotros, pero sí vamos a dejar los cimientos para que continúe una actividad que no se detiene con los cambios de administración. ¿En este año cuál es el primer evento importante o masivo? Pues tenemos el triatlón, tenemos dos, mi estimado Antonio. Primero tenemos el triatlón, que este año va a ser iberoamericano y que invitamos a todos los progreseños, los meridianos y los yucatecos que salgamos a apoyar a los atletas, más de 1.200 atletas. Muchos de ellos hay que estar pendientes porque seguramente van a estar en las Olimpiadas de Río. Probablemente vengan los medallistas mexicanos que ganaron medallas en los Juegos en los Juegos de Toronto, en los Juegos Panamericanos de Toronto. Y después tenemos una primera convención muy grande, que son los Juegos Teresianos a nivel nacional, que va a ser también la primera semana del mes de febrero. Estamos listos, les hemos apoyado. Y bueno, son eventos que tenemos a la puerta y que sin duda alguna van a reflejar una gran derrama económica para toda la ciudad. Correcto. ¿Algo más que gusta agregar esta noche? No, al contrario, pues estamos ya listos, ya empieza el año, ya se nos está yendo el mes de enero. Entonces tenemos que empezar a programar el mes de enero del 2017 y empezar a hacer números que nos puede ir mejor. Saúl Ancona, Secretario de Fomento Turístico del Gobierno del Estado. Aprecio mucho la visita esta noche. Gracias. Al contrario, gracias a todos ustedes. Gracias. Vamos al reporte meteorológico.